¡Ven un poco más! ¡Enseñame la vida! ¡Somos astros y venas! ¡Vamos! ¡Es sorprenderada! ¡Las cosas que vives aquí! ¡La gente enloquecida! ¡Va perdiendo el control! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Estaba gritando! ¡Aaah! ¡Con devoción! ¡Y fue gran divertido! ¡Cuando el ritmo se aceleró! ¡Y es que nos llegó! ¡Risco, infierno! ¡Ven un poco más! ¡Risco, infierno! ¡Ven un poco más! ¡Risco, infierno! ¡Risco, infierno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!